¡Suscríbete al canal! Porque a mí personalmente no me gusta, pero sé que hay gente que sí Y os voy a decir cómo se instala en el Redmi Note 5 Bien, tenemos que partir de varias bases Una es tener el botloader desbloqueado, obviamente, para poder instalar el TWRP normal Y después poder llegar al pitch black, obviamente Y después, por ejemplo, aquí sí da igual que ROM tenga, si MIUI o AOSP Aquí no hay dos archivos como pasaba en el Oran Fox Aquí simplemente hay uno y es totalmente funcional para ambas versiones de ROM, ¿no? Por así decirlo Bien, yo ya tengo el TWRP instalado, de mi vídeo anterior, obviamente Y vamos a reiniciar en ese modo Vamos a darle a reinicio avanzado Y vamos a darle a recovery Bien, dicho esto Tenéis que entrar en la caja de descripción de este vídeo Y descargaros los dos archivos Tanto el pitch black como el TWRP normal Porque os enseñaré cómo regresar Por si no os gusta Cuando lo tengamos instalado os voy a enseñar el por qué a mí personalmente no me gusta Y, bueno, pues ya cada uno que saque sus conclusiones Y instale el que más le gusta Que esto es lo bueno Tenéis el normal, tenéis el Oran Fox y tenéis el pitch black Aquí cada uno que elija el que quiera Bien, yo me he creado una carpetita que se va a llamar pitch black Donde he metido los dos archivos Tanto ese recovery como el recovery normal Si nos vamos a install Yo voy a buscar la carpeta donde lo tengo, obviamente A ver si la encuentro Creo que era en... SD card, puede ser Efectivamente, SD card Voy a buscar la carpeta pitch black que he creado Aquí en grande Miento, me he equivocado Aquí Y aquí vais a ver que simplemente hay un archivo Y realmente hay dos Uno que es el .img Que no sale porque el método de instalación No es el adecuado Y luego el zip Que es el que vamos a utilizar Yo en este caso le voy a dar aquí a pitch black Y lo voy a flashear Vamos a esperar que se flashee Y bueno, lo mismo de siempre Se flashea, se reinicia solo Y sale el recovery tal cual Si en algún proceso Pues por cualquier cosa Te ves que Te has quedado sin recovery No te asustes Porque con la herramienta de Xiaomi Tools Puedes volver a flashear mediante Fastboot El TWRP O sea, eso sin problemas Bueno Vamos a ir comentando un poquito Así por encima Como lo veo yo en ese sentido ¿Vale? Y el por qué elegiría O el TWRP normal O el Fox Ya en sí el diseño ¿Vale? Aquí cada uno Pues bueno A gustos Vamos a hacer una prueba Por ejemplo Si nos vamos a install Vais a ver que está todo como muy pequeño Es más pequeño de lo normal Eso que ya de entrada no me gusta Por lo menos a mí Si nos vamos al apartado de wipes Y vamos a por ejemplo Van wipes Vais a ver que es Un poquito Complicadete ¿Vale? El poder decir Si lo quieres o no lo quieres Es como una X muy pequeña Y una V muy pequeña Voy a acercarlo un poquito más Para que lo veáis Porque si no A lo mejor no se aprecia Por ejemplo Vendor ¿No? Que lo estáis viendo aquí Tiene una X muy pequeñita Y si le damos Tiene una V A priori A mí por ejemplo Para los vídeos No me va a valer ¿Por qué? Porque yo siempre intento Que se vea lo más claro posible El vídeo O sea Que se vea bien Que la gente no tenga que estar forzando Ni agrandando Ni diciendo Oye ¿Le habrá marcado? ¿No le habrá marcado? No Que se vea algo bien La gente que está acostumbrada A estos recoveries Pues bueno Pues sin problema Pues a lo mejor Le gusta más este Que los anteriores ¿Vale? Después Insisto Luego son los mismos ¿No? Pues Tiene menos opciones Que por ejemplo RunFox Que ya visteis Que salían apartados nuevos Que nunca tocamos Por lo menos hasta ahora Y aquí pues salen Más o menos los del TWRP normal ¿Vale? En este caso Pues bueno Los típicos que se suelen hacer Para la ROM y tal Pero que sigo insistiendo En que los tres son válidos Para instalar cualquier ROM O hacer un Backups Bien Si nos vamos Vamos a darle hacia atrás Si nos vamos a Settings Nos vamos a encontrar Pues bueno Ciertas opciones Para poner el horario 24 horas Pues lo típico ¿No? Yo creo que Que esto ya lo hemos visto En la zona horaria El brillo de la pantalla Podemos Ver la vibración A la hora de hacer los gestos O utilizar la NatBar Bueno los gestos Me refiero a la NatBar Y si le damos aquí Pues podemos cambiar el idioma Yo siempre suelo dejarlo en inglés ¿Por qué? Porque casi todos los tutoriales Están adaptados en inglés Y siempre se suele utilizar El Install Wipes Y esas cosas ¿Vale? No directamente Demos el apartado Backups O Recovery O Recuperar Ni nada Directamente vamos a ver La palabra en inglés Porque ya nos entendemos Desde hace muchos años Con el tema de Flash y a ROM Así que yo os recomiendo Siempre dejarlo en inglés Bien Más cositas Si nos vamos a Advance Vais a ver ciertas opciones Evidentemente Donde está el Log El File Manager Que también lo tiene Obviamente Los Drivers ADB Tenemos para recargar el tema Por si queremos cambiarlo Y si le damos Perdón Si le damos aquí abajo A Adicional Vais a ver Tres apartados Y este es el que os comenté En mi vídeo anterior Si le dais a Tema Vais a poder cambiar De diferentes estilos Incluso podéis quitarle Como el remarcado El borde del pixel Que tiene El tubo del RP A mi especialmente Bueno No me llama mucho la atención Si tuviera que instalar Por ejemplo uno Pues sería a lo mejor El típico azul Este de siempre Pero que tampoco No sé Tampoco me llama Tampoco mucho la atención O sea El color no determina nada Esto ya Insisto Va a gusto Pero bueno Deciros que Eso Tenéis Tres Tew del RP Para poder instalar El que queráis Y Bueno Podéis cambiar Pues perfectamente El color que queráis Aquí esto es una parte Que me deja bastante Bastante rayado Porque por ejemplo Si marcamos un azul ¿Vale? Muchas veces se queda Bastante tiempo cargando Y te puede dar la impresión Que al desaparecer La nat bar Dices Oye como vuelvo Te vas a quedar un poco Un poco cogido Porque al principio Dices Esto será Una cosa instantánea Que aplicas el tema y tal Pero tener un poco de paciencia Porque después Bueno Ya os digo Sale sin problemas Yo creo que No tengo que decir Absolutamente más nada O sea Básicamente es eso ¿No? Instalar el TWRP Y bueno Esto insisto Si quieres profundizar En que se diferencia Uno u otro Pues bueno Te vas a Google Pones XDA Pones Orange Fox Te ves la lista de cambios Y lo mismo con el Pick Black Tiene una cantidad de cosas Que yo ni voy a utilizar Yo soy más simple Pues ya os digo Que simplemente voy a A instalar una ROM A hacer mi backups A restaurarlo Y poco más La gente que indaga La gente que bueno Pues a lo mejor hace overclock Que hace un montón de cosas Pues bueno Pues estupendo Pues habrán más opciones Sabrán más cosas Pero yo traigo la opción Para que vosotros instaléis El que vosotros veáis Bien ¿Cómo volvemos? Muy sencillo Lo de siempre Nos vamos a install Nos vamos a Donde pone install Eh perdón Que me voy a morir y todo Install imagen ¿Vale? Y aquí ya se ha cambiado la opción Aquí ya no van a aparecer Los zip Sino que directamente Van a aparecer Los .img En este caso Pues nos vamos a ir A la carpeta Del Pick Black Que ya teníamos Y vais a ver Que ahora si aparece El TWRP El 3.2.3-3 Pero no va a aparecer el zip Si le doy aquí Si va a aparecer el zip A mi me interesa Flashear El azul y negro Porque imaginaros No me ha gustado Bueno pues no pasa nada Le damos aquí Elegimos la partición Donde queremos Flashearla Que en este caso Es Recovery ¿Vale? Y deslizamos el dedo Para confirmar La opción Y esto Volvemos a lo mismo Le damos a ReboSystem Esperamos Y se vuelve a iniciar Y sale el TWRP Normal El azul y negro Que os expliqué Y listo No tiene ningún misterio O sea Lo digo en serio Da igual que uséis Uno Otro U otro Para estar en la ROM Son todos iguales Habrá algunos O en alguna ROM No lo sé a día de hoy Que a lo mejor requieran Un Recovery U otro No lo sé La verdad Pero Que lo bueno que tengáis Es que tenéis Las opciones Lo tenéis separados Por vídeos en el canal Y listo Bien A ver si se reinicie Vamos a ver Que tal Vamos a esperar De hecho Para que veáis He vuelto a la ROM Y no No me ha mandado El Recovery O sea Esto es Vamos a darle aquí Por si ha sido un fallo A la hora de reiniciar Vamos a reiniciar avanzado Vamos a Recovery Y vamos a botellar en Recovery Esto es bueno que me pase Porque si os pasa a vosotros Pues bueno También os puedo decir La solución Que vais a tener En el caso De que no me salga El Recovery ahora Pues voy a hacer Un pequeño corte Voy a Abrir la aplicación Que os enseñé el otro día Para como se flashea El TWRP Pero bueno En este caso No ha hecho falta Habrá sido un fallito De que no se ha reiniciado Correctamente Y listo Aquí no marcamos Ninguna opción Sino que simplemente Deslizamos Y ya tenemos El TWRP Normal No asustaros Porque No vais a hacer Nada malo Por así decirlo No vais a cargaros Absolutamente nada Del terminal Lo que si Insisto Obviamente Siempre mirad Que lo que estáis descargando Es para este terminal No pongáis A la ligera Por ejemplo TWRP Android Un ejemplo Y os descarguéis El primer zip Que veáis Nunca Siempre Acompañadlo De la palabra Wired Lo he dicho En un montón de ron Lo dejo siempre Por debajo La descripción Siempre dejo Todos los archivos No vayáis Solos A buscar Algo Directamente Iros aquí abajo A la descripción Le dais Que yo nunca Pongo publicidad Debajo En los enlaces Porque son enlaces Directos Me parece muy ruin Tener que poner Por ejemplo Publicidad En los enlaces A XDA O el Google Play Yo intento hacer siempre Los vídeos Para que acedáis Rápidamente Desde un móvil Una tablet O lo que sea Y tengan los archivos De primeras Yo entiendo que hay mucha gente Que por ejemplo Utiliza el Adblock Y a lo mejor Si yo pongo publicidad En los enlaces Pues va a tener que estar Desactivando el Adblock Tiene que descargarse El archivo O descargarse Otro navegador Para descargarse Al final es un follón Y al final son millones De preguntas Que ni os interesa A vosotros Ni me interesa a mí Porque a mí tampoco Me hace especial ilusión El 40 comentarios En YouTube Oye no me funciona La descarga Es que no sé Dónde darle Es que no sé qué A mí me funciona El hecho de que sea Todo muchísimo más sencillo Y que realmente Preguntéis lo que Verdaderamente importa Oye He tenido un problema Me he quedado sin recovery ¿Cómo puedo hacerlo? Tal y tal Me preguntáis Y sin problemas Pero siempre por favor Iros a la descripción del vídeo Buscar el archivo que os dejo Porque es el que yo pruebo Y repruebo Diez veces Para que todo me funcione Yo cuando hago un vídeo Por ejemplo aquí Esto que acabo de hacer ahora No lo he hecho una vez Lo he hecho por lo menos Tres o cuatro Para saber que lo que estoy haciendo Tiene sentido Cuando he hecho el reinicio Me ha devuelto el recovery Pero ahora mismo No lo he hecho Entonces Me viene bien para saberos Decir Oye pues mira Si os pasa esto Reiniciáis de esta forma Y listo Bien Bueno Esto no lo comenté En el Oran Fox No creo que haga falta A día de hoy Pero bueno Para salir del menú recovery Pues simplemente le dais a reboot Y le dais a system Si queréis apagar el terminal Pues le dais a power off Si queréis reiniciar el recovery otra vez Por lo que sea Le dais a recovery Y si queréis reiniciar Y si queréis reiniciar En el modo voldoader Pues le dais a voldoader A vosotros os interesa Ya salir de esta pantalla Dándole a system Para que vuelva a cargar la ROM Y listo Bien Aprovecho para decir Que estoy probando la ROM Habock 2.3 Creo que es O 2.4 Si no me equivoco Bien La ROM va bien La estoy probando Y Bueno Deciros que Hay cositas que No me molan Por ejemplo Hay como una pequeña Pelea Entre las cámaras La Gcam no funciona muy bien La cámara De Xiaomi Mod Tiene algunos ciertos problemas Cuando haces una foto Y quieres verla en la galería Fuerza cierre Y esto es una cosa Que bueno Es un caos No sé si es por la última actualización Que han tenido Porque hay mucha gente Que se está quejando de esto Y por eso No creo que De momento la traiga Voy a probar Siberia Que me están diciendo Que está muy bien Y Bueno Pues eso Me lo haré por días Por semanas Y veré A ver como me lo monto Para traeros el análisis De la Siberia Sé que la subí Hace bastante tiempo Ha cambiado Desde hace mucho Desde que la instalé Y bueno Pero sí que es verdad Que bueno Es una de mis ROM favoritas Por la personalización Que tiene Y estupenda La veis que se puede cambiar Absolutamente todo Entrando en el menú De ajustes de Java Pero bueno Esto es otra historia Que os estoy comentando yo aquí Que sabéis que es harto Siempre por las ramas Y nada Si os ha gustado el vídeo Dejarlo por los foros A gente que le pueda ayudar A vuestros amigos En los grupos de Telegram Me ayudaría muchísimo Si te ha gustado Darle a like Si no te ha gustado Antes de darle un dislike Coméntame en el vídeo Que te ha pasado Te intentaré ayudar Que tampoco me van a dar dinero Si le das a dislike También te lo digo Pero siempre es bonito El poder ayudar a alguien Y que no directamente Vayáis a lo fácil A darle un dislike Es absurdo La verdad Yo sabéis que Respondo a casi todos los comentarios Sean buenos sean malos Y intento ayudar En la medida de lo posible Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Darle un like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo